Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños. De Don Francisco de Quevedo y Villegas. Libro primero, capítulo cuarto. De la convalescencia y ida a estudiar a Alcalá de Henares. Entramos en casa de Don Alonso y echaron nos en dos camas con mucho tiento, porque no se nos desparramasen los huesos de puros roídos de la hambre. Trujeron exploradores que nos buscasen los ojos por toda la cara, y a mí, como había sido mi trabajo mayor y la hambre imperial, que al fin me trataban como a criado, en buen rato no me los hallaron. Trujeron médicos y mandaron que nos limpiasen con zorras el polvo de las bocas, como a retablos. Y bien lo éramos de duelos. Ordenaron que nos diesen sustancias y pistos. ¿Quién podrá contar a la primera almendrada y a la primera ave? Las luminarias que pusieron las tripas de contento. Todo les hacía novedad. Mandaron los doctores que por nueve días no hablase nadie recio en nuestro aposento, porque como estaban huecos los estómagos sonaba en ellos el eco de cualquiera palabra. Con estas y otras prevenciones comenzamos a volver y cobrar algún aliento. Pero nunca podían las quejadas desdoblarse que estaban magras y alforzadas, y así se dio orden que cada día nos las ahormasen con la mano del almirez. Levantábamos a hacer pinicos dentro de cuarenta días, y aún parecíamos sombras de otros hombres, y en lo amarillo y flaco simientes de los padres del yermo. Todo el día gastábamos en dar gracias a Dios por habernos rescatado de la captividad del ferísimo cabra, y rogábamos al Señor que ningún cristiano cayese en sus manos crueles. Si acaso, comiendo, alguna vez nos acordábamos de las mesas del mal pupilero, se nos aumentaba la hambre tanto que acrecentábamos la costa aquel día. Solíamos contar a don Alonso como al sentarse en la mesa nos decía males de la gula, no habiéndola él conocida en su vida, y reíase mucho cuando le contábamos que en el mandamiento de no matarás metía perdices y capones, gallinas y todas las cosas que no quería darnos, y, por el consiguiente, la hambre, pues parecía que tenía por pecado el matarla, y aún el herirla según regateaba el comer. Pasaron senos tres meses en esto, y al cabo trató don Alonso de enviar a su hijo a Alcalá a estudiar lo que le faltaba de la gramática. Díjome a mí si quería ir, y yo, que no deseaba otra cosa sino salir de tierra donde se oyese el nombre de aquel malvado perseguidor de estómagos, ofrecí de servir a su hijo como vería. Y con esto diole un criado para Ayo que le gobernase la casa y tuviese cuenta del dinero del gasto, que nos daba remitido en cédulas para un hombre que se llamaba Julián Merluza. Pusimos el ato en el carro de un Diego monje. Era una media camita y otra de cordeles con ruedas para meterla debajo de la otra mía y del mayordomo, que se llamaba baranda. Cinco colchones, ocho sábanas, ocho almohadas, cuatro tapices, un cofre con ropa blanca y las demás zarandajas de casa. Nosotros nos metimos en un coche, salimos a la tardecica, una hora antes de anochecer, y llegamos a la medianoche, poco más, a la siempre maldita venta de viveros. El ventero era morisco y ladrón. Que en mi vida vi perro y gato juntos con la paz que aquel día. Hizo unos gran fiesta, y como él y los ministros del carretero iban horros, que ya habían llegado también con el ato antes, porque nosotros veníamos despacio, pegose al coche, diome a mí la mano para salir del estribo y díjome si iba a estudiar. Yo le respondí que sí. Metióme adentro, y estaban dos rufianes con unas mujercillas. Un cura rezando al olor, un viejo mercader y avariento procurando olvidarse de cenar andaba esforzando sus ojos que se durmiesen en ayunas, arremedaba a los bostezos diciendo, más me engorda un poco de sueño que cuantos faisanes tiene el mundo. Dos estudiantes fregones, de los de mantellina, panzas al trote, andaban aparecidos por la venta para engullir. Mi amo, pues, como más nuevo en la venta, y muchacho dijo, señor huésped, deme lo que hubiere para mí y mis criados. Todos los homos de vuesa merced, dijeron al punto los rufianes, y le hemos de servir. Hola huésped, mirad que este caballero os agradecerá lo que hiciéredes. Vaciad la dispensa. Y diciendo esto, llegóse el uno y quitóle la capa, y dijo, descanse vuesa merced, mi señor, y púsola en un pollo. Estaba yo con esto desvanecido y hecho dueño de la venta. Dijo una de las mujeres, qué buen talle de caballero iba a estudiar. ¿Es vuesa merced su criado? Yo respondí creyendo que era así como lo decían, que yo y el otro lo éramos. Preguntaronme su nombre, y no bien lo dije, cuando el uno de los estudiantes se llegó a él medio llorando y dándole un abrazo apretadísimo, dijo, oh, mi señor don Diego, quien me dijera a mí ahora diez años que había de ver yo a vuesa merced de esta manera. Desdichado de mí que estoy tal que no me conocerá vuesa merced. Él se quedó admirado, y yo también, que juráramos entre ambos no haberle visto en nuestra vida. El otro compañero andaba mirando don Diego a la cara y dijo a su amigo, ¿es este señor de cuyo padre me dijiste vos tantas cosas? Gran dicha ha sido nuestra conocelle según está de grande. Dios le guarde. Y empezó a santiguarse. ¿Quién no creyera que se habían criado con nosotros? Don Diego se le ofreció mucho, y preguntándole su nombre, salió el ventero y puso los manteles, y oliendo la estafa dijo, dejen eso, que después de cenar se hablará, que se enfría. Llegó un rufián y puso asientos para todos y una silla para don Diego, y el otro trujo un plato. Los estudiantes dijeron, cene, vuesa merced, que, entre tanto que a nosotros nos aderezan lo que hubiere, le serviremos la mesa. Jesús, dijo don Diego, vuesas mercedes se sienten si son servidos. Y a esto respondieron los rufianes, no hablando con ellos. Luego, mi señor, que aún no está todo a punto. Yo, cuando vi a los unos convidados y a los otros que se convidaban, afligíme y temí lo que sucedió, porque los estudiantes tomaron la ensalada, que era un razonable plato, y mirando a mi amo dijeron, no es razón que donde está un caballero tan principal se queden estas damas sin comer. Mande, vuesa merced, que alcancen un bocado. Él, haciendo del galán, convidólas. Sentarse y entre los dos estudiantes y ellas no dejaron sino un cogollo en cuatro bocados, el cual se comió don Diego. Y al dársele, aquel maldito estudiante le dijo, un abuelo tuvo vuesa merced, tío de mi padre, que jamás comió lechugas, y son malas para la memoria, y más de noche, y estas no son tan buenas. Y diciendo esto, sepultó un panecillo y el otro, otro. Pues las mujeres ya daban cuenta de un pan, y el que más comía era el cura, con el mirar solo. Sentarse los rufianes con medio cabrito asado y dos lonjas de tocino, y un par de palomas cocidas, y dijeron, pues padre, ahí se está, llegue y alcance que mi señor don Diego nos hace merced a todos. Pese a diez, la iglesia ha de ser la primera. No bien se lo dijeron cuando se sentó. Ya cuando vio mi amo que todos se le habían encajado, comenzó a afligir. Repartieron todo y a don Diego dieron no sé qué huesos y alones, diciendo que del cabrito el huesecito y del ave el aloncito, y que el refrán lo decía. Con lo cual nosotros comimos refranes y ellos aves. Lo demás se engulleron el cura y los otros. Decían los rufianes, no cene mucho señor, que le hará mal. Y replicaba el maldito estudiante, y más que es menester hacerse a comer poco para la vida de Alcalá. Yo y el otro criado estábamos rogando a Dios que les pusiese en corazón que dejasen algo. Y ya que lo hubieron comido todo y que el cura repasaba los huesos de los otros, volvió un rufián y dijo, oh pecador de mí, no hemos dejado nada a los criados. Vengan aquí, vuestras mercedes. Ah, señor huésped, deles todo lo que hubiere. Ve aquí un doblón. Tan presto saltó el descomulgado pariente de mi amo, digo, el estudiantón, y dijo, aunque vuestra merced me perdone, señor Hidalgo, debe de saber poco de cortesía. Conoce por dicha a mi señor primo, él dará a sus criados y aún a los nuestros si los tuviéramos como nos ha dado a nosotros. Y volviéndose a don Diego, que estaba pasmado, dijo, no se enoje vuestra merced, que no le conocían. Maldiciones le eché cuando vi tan gran disimulación que no pensé acabar. Levantaron las mesas y todos dijeron a don Diego que se acostase. Él quería pagar la cena y replicaronle que no lo hiciese, que a la mañana habría lugar. Estuviéronse un rato hablando. Preguntóle su nombre al estudiante y él dijo que se llamaba tal coronel. En los infiernos descanse donde quiera que está. Vio al avariento que dormía y dijo, ¿vuesa merced quieres reír? Pues hagamos alguna burla a este mal viejo, que no ha comido sin un pero en todo el camino y es riquísimo. Los nadie, licenciado, hágalo, que es razón. Con esto se llegaron y sacó al pobre viejo que dormía de debajo de los pies unas alforjas y devolviéndolas halló una caja. Y como si fuera de guerra hizo gente. Llegaronse todos y abriéndola vio ser de alcorzas. Sacó todas cuantas había y en su lugar puso piedras, palos y lo que halló. Y encima dos o tres yesones y un tarazón de teja. Cerró la caja y puso la donde estaba y dijo, pues aún no basta, que bota tiene el viejo. Sacó la el vino y desenfundando una almohada de nuestro coche, después de haber echado un poco de vino debajo, se la llenó de lana y estopa y la cerró. Con esto se fueron todos a acostar para una hora que quedaba o media y el estudiante lo puso todo en las alforjas y en la capilla del gabán le echó una gran piedra y fuese a dormir. Llegó la hora de caminar. Despertaron todos y el viejo todavía dormía. Llamaronle y al levantarse no podía levantar la capilla del gabán. Miró lo que era y el mesonero adrede le riñó diciendo, cuerpo de dios, no hay otra cosa que llevarse padre sino esa piedra. ¿Qué les parece a vosas mercedes si yo no lo hubiera visto? Cosa es que estimo en más de cien ducados porque es contra el dolor de estómago. Juraba y perjuraba diciendo que no había metido él tal en la capilla. Los rufianes hicieron la cuenta. Y vino a montar de cena solo treinta reales. Que no entendiera Juan de Leganés la suma. Decían los estudiantes. No pide más uno chavo. Y respondió un rufián. No, sino burlarse con este caballero delante de nosotros. Aunque ventero sabe lo que ha de hacer. Déjese vuestra merced gobernar. Que en mano está. Y tosiendo cogió el dinero con tolo y sobrando del que sacó mi amo cuatro reales los asió diciendo. Estos le daré de posada. Que a estos pícaros con cuatro reales se les tapa la boca. Quedamos asustados con el gasto. Almorzamos un bocado y el viejo tomó sus alforjas. Y porque no viésemos lo que sacaba y no partir con nadie, desatólas a oscuras debajo del gabán. Y agarrando un yesón echosele al en la boca. Y fuele a hincar una muela y medio diente que tenía. Y por poco los perdiera. Comenzó a escupir y hacer gestos de asco y de dolor. Llegamos todos a él. Y el cura el primero. Diciéndole que qué tenía. Empezóse a ofrecer a Satanás. Dejó caer las alforjas. Llegóse a él el estudiante y dijo. Arriedro vayas. Cata la cruz. Otro abrió un breviario. Hiciéronle creer que estaba endemoniado. Hasta que él mismo dijo lo que era. Y pidió que le dejasen enjuagar la boca con un poco de vino. Que él traía a la bota. Dejáronle. Y sacándola, abrióla. Y echando en un vaso un poco de vino. Salió con la lana y estopa un vino salvaje. Tan barbado y belloso que no se podía beber ni colar. Entonces acabó de perder la paciencia al viejo. Pero viendo las descompuestas carcajadas de risa. Tuvo por bien el callar. Y subir en el carro con los rufianes y las mujeres. Los estudiantes y el cura se ensartaron en dos borricos. Y nosotros nos subimos en el coche. Y no bien comenzó a caminar cuando unos y otros nos comenzaron a dar valla. Declarando la burla. El ventero decía. Señor nuevo, a pocas estrenas como estas, envejecerá. El cura decía. Sacerdote soy. Allá se lo diré de misas. Y el estudiante, maldito, voceaba. Señor primo, otra vez rásquese cuando le coman y no después. El otro decía. Sarna de vosa merced, señor don Diego. Nosotros dimos en no hacer caso. Dios sabe cuán corridos íbamos. Con estas y otras cosas llegamos a la villa. Apeámonos en un mesón. Y en todo el día, que llegamos a las nueve, acabamos de contar la cena pasada. Y nunca pudimos en limpio sacar el gasto. Bueno, y ahora el breve comentario. En este caso, sobre todo un comentario de vocabulario. Y una de las cosas que me ha llamado la atención son las zorras. ¿Qué quiere decir con las zorras? Ahora lo vais a ver. Bueno, ya lo habéis oído antes. Y es que en esa exageradísima, desmesurada descripción que hace de los males que provocó el hambre del Domine Cabra en ellos. Aquello de buscar los ojos porque los tenían tan hundidos que ni los encontraba. Entre otras cosas dicen. Trujeron médicos y mandaron que nos limpiesen con zorras el polvo de las bocas, como a retablos. Y bien lo éramos de duelos. Digo, ¿qué será esto de las zorras? No lo acabo de entender muy bien. Entonces recurrí al diccionario de la Real Academia. Y en la sexta acepción de zorras, de zorra, quiero decir, en singular, después de las que conocemos, el animal, la señora de moral relajada y que vende su cuerpo y todas estas cosas. Pues en la sexta dice. Tiras de orillo o piel, colas de cordero, etcétera, que unidas y puestas en un mango sirven para sacudir el polvo de muebles y paredes. Ya os hacéis una idea, ¿no? Esa especie de plumero, pero no con plumas y con unas tiras como de cuero de piel, que a veces habréis visto. Yo alguna vez las he visto. Pues son unas zorras. Luego hay otra palabra que me ha llamado la atención, que es alforzadas. ¿Y en qué contexto la dice? Ahora lo veremos. En el párrafo siguiente, continúa con la descripción y dice. Con estas y otras prevenciones comenzaron a volver y a cobrar algún aliento. Pero nunca podían las quejadas desdoblarse, que estaban magras y alforzadas. Y así se dio orden que cada día nos las ahormasen con la mano del alminéz. Ahormar es dar forma, ¿eh? Sabéis lo que ponen en los zapatos para darle forma, para corregir la forma del zapato, en este caso con la mano del alminéz. Pero dice, las quejadas desdoblarse, que estaban magras, es decir, secas y alforzadas, que significa alforzadas. Y aquí otra vez he recurrido al diccionario. Alforzadas viene de alforza. Y esto viene a su vez del árabe hispano, alhuzza, o algo así se dice, alhuzza. Y este del árabe clásico, huzgaz, hukza. Perdón la pronunciación, seguro que es mala. Y dice dos, dos excepciones que nos vienen bien. Una, pliegue o doblez que se hacen en ciertas prendas como adorno o para acortarlas y poderlas alargar cuando sea necesario. Y dos, coloquialmente, costurón, cicatriz, grieta. Luego, más adelante, en esta descripción, nombra a los padres del yermo. Vamos a ver en qué situación nombra a los padres del yermo. Dice, levantábamos a hacer pinicos dentro de cuarenta días y aún parecíamos sombras de otros hombres y en lo amarillo y flaco, simiente de los padres del yermo. ¿Quiénes eran los padres del yermo? Bueno, pues esto nos remite a los primeros, a los primeros monjes, a los que iniciaron el monacato en la cristiandad. Padres del yermo o padres del desierto o padres de la tebaida. Pues eran los monjes ermitaños y anacoretas que allá por el siglo IV, tras que Constantino ya había declarado la paz religiosa y los cristianos podían estar tranquilos, pues algunos dijeron, bueno, pues esto es demasiado plácido. Vamos a irnos al desierto a vivir con una vida ascética para unirnos más a Dios y se fueron al desierto de Siria, Egipto, etcétera, etcétera. De ahí también saldrían las equivalentes femeninas, las madres del desierto no tan conocidas. Y bueno, de estos ermitaños luego surgiría, pues claro, de la necesidad de no estar solos, porque aquello también era un peligro para el alma y para el cuerpo y aquello podía acabar muy mal, pues empezaron a juntar y ahí salieron las primeras comunidades monásticas, pero eso es para otra historia, pero que nos suene esto de los padres del desierto. Bueno, ¿y por qué se comparan con estos padres del yermo? Pues precisamente porque estos se dedicaban a una durísima penitencia y por eso de ahí viene la comparación. Bueno, yo creo que con estas breves referencias sobre el lenguaje ya es suficiente comentario. A lo mejor me he dejado alguna que a vosotros os interesa. A mí estas son las que me han llamado la atención. No me importa que me lo digáis. Oye, ¿y esto qué quiere decir? Y lo buscaré. A mí estas son las que me han llamado la atención. Y bueno, y con esto pues acabamos por hoy el episodio y la semana que viene otro. Vamos poquito a poco. En algún momento los juntaré todos en estas cosas que hago en los veranos de hacer macro episodios y lo tendréis todo más seguido. Pero mientras tanto lo vamos a ir viendo semana a semana. ¡Hasta pronto!